Seguirá en el cargo de personera de Aguachica Cesar para el periodo 2020-2024. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Johanna Caviedes Pavón por irregularidades en su escogencia como personera municipal para la época de los hechos y por haber permanecido cinco meses más en el cargo exactamente hasta el 24 de abril de 2023, luego de haber sido separada del mismo, considerándose como un posible desacato a la decisión del Consejo de Estado. Al declararse la nulidad del acto de elección de la entonces personera, carecía de sustento su permanencia en el cargo. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.